¿Qué tal amigo asegurador? Esta semana, este aviso será para nuestros amigos de Servicio Público y Servicio Público Federal, ya que la mayoría de nuestros amigos cuentan con licencia de vacía. Hace dos meses les notificamos que CEMOVI cerraba sus instalaciones y por ello todos los trámites de renovación de licencia quedaron suspendidos. Un segundo, segundo, contigo que se hace seguro. Te daremos a conocer los notificados de las compañías. Si eres asegurado de Cualitas, Cualitas nos está informando que a partir del 23 de marzo del 2020 aceptará las licencias vencidas con la apertura de CEMOVI te aceptará la cita de renovación. Entonces no tendremos ningún problema con la compañía de Cualitas. Si eres asegurado de la compañía de Firmes Seguros, nos manda el siguiente notificado. Si tienes licencia vencida a partir del 23 de marzo, te dará atención sin ningún problema hasta el 18 de julio del 2020. Si eres asegurado de la compañía de Firmes Seguros, mantienes un notificado del 23 de marzo donde manifiesta que te aceptará la licencia vencida a partir de la fecha mencionada hasta que CEMOVI reactive sus actividades normales. Si eres asegurado de la compañía Banorte Seguros, nos notifica que si tienes licencia vencida a partir del 23 de marzo, tendrás que presentar en la actualidad tu cita de renovación ante CEMOVI. Si eres asegurado de Servicio Público Federal con la compañía de Cualitas, nos notifica que dará una prórroga hasta el 31 de diciembre del 2020. Esto, fundamentado con la prórroga que da la SCT. En la actualidad, hemos atendido a muchos siniestros en los cuales tienen póliza vencida. Lamentablemente se han tenido que rechazar dichos siniestros. Para ello, te recomendamos no dejar vencer tu póliza de seguro, ya que será más fácil atender un siniestro con póliza vigente que sin ella. Aprovecho, si ya tienes tu póliza de seguro vencida, te recomiendo que adquieras con tus agentes de giro y asociados. Si compras un seguro, que sea seguro. En la parte de abajo te dejamos el link donde puedes adquirirlo. También en la actualidad, hemos tenido muchos siniestros donde presentan licencias vencidas con vigencias anteriores a la fecha del notificado. El notificado nos menciona que será a partir del 23 de marzo en adelante. Si presentas licencia vencida con anterioridad, tendrás que rechazarte la compañía de tu siniestro. Para ello, te recomiendo que hagas tu cita en el CEMOBI y con ello volveremos a tener cobertura. Esta información es de gran utilidad para nuestros amigos de servicio público. Para ello, te pido que le des like y puedas compartir este video con todos tus compañeros de la base de taxi o con tus representantes. También dale like y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!